Puerto Rico Siempre espera seguirte a ti Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico Nuestra isla de encanto Tranquilo y con su canto Quiere hacerte feliz Puerto Rico Mi ambición es tenerte Como todo un boricua En mi pecho tenerte Puerto Rico Yo me siento latente Pues Boricua me hiciste Hasta la muerte Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico Nuestra isla de encanto Tranquilo y con su canto Quiere hacerte feliz Puerto Rico Mi ambición es tenerte Como todo un boricua En mi pecho tenerte Puerto Rico Yo me siento latente Pues Boricua me hiciste Hasta la muerte Por igual soy Y siempre seré Es la isla del encanto La tierra donde nací Es mi boricua Por igual soy Y siempre seré Preciosa te llaman las olas Desde azul y verde mar Por igual soy Y siempre seré Porque Boricua me hiciste Y te querré hasta la muerte ¡Ajá! ¿Qué? ¡Cachimba! Y vuelvo otra vez Y siempre seré Puerto Rico Yo soy tuyo Y siempre seré Boricua Y de Mayagüez Y siempre seré Puerto Riqueño Hasta la muerte Y siempre seré ¡Ya lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! Por rico hasta la muerte ¡Hasta la muerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Yo soy de aquí Como el coqui Como el coqui De Puerto Rico Yo soy de aquí Yo soy Franky Ruiz Como el coqui Y soy de aquí Yo soy de aquí Ya tú verás Siempre el saci Como el coqui Soy el papá de la salsa Soy de aquí Te lo dije, Willy Te lo dije ¡Ay, Franky Ruiz! ¡Malardo! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!